La primera vez fue en Sevilla que yo la besé, ay, Sevilla, que yo la besé, ay, Sevilla. En Sevilla y mis besos que te suban a girar a tu campana, soñando que va a voltear. Soñándola a mí y por el puente. Por el puente, soñándola a mí, por el puente, soñándola a mí y por el puente. Por el puente, silencio que no se despierte, silencio que no se despierte. Por Triana, dando palmas, abanico y sortía, y Siquilla, usando la misma Sevilla. En la catedral van cantando, van cantando. En la catedral van cantando, en la catedral van cantando. Van cantando, al pie del altar van bailando, al pie del altar van bailando. Son los seis que a la gloria le han bordado una mantilla, que mantilla, luciendo se va por Sevilla. Llorándome iré de Sevilla, de Sevilla. Llorándome iré de Sevilla, y aquí dejaré mi coprilla, y aquí dejaré mi coprilla. A San Lucas, vengo a verte y me lleve como a barco de la mano. Adiós Sevilla, y sin mi amor.